Hola, soy Milca Duno y quiero que me acompañen hoy a hacer algo muy especial en el video de acción de gracias. Hi, I am Milca Dunan and I want to do something very special in el día de sanzgeving el carne está listo no, no está listo ok, el carne ya está listo cortando los vegetales cortando todos los pastores piensan, ¿qué es diferente que cocino en sanzgeving? un poco más de huevo qué delicioso va a ser y para quién es la sorpresa esto va a ser delicioso el sabor riquísimo pero lo más lindo para quién es la sorpresa que ya verán al final para tener una sorpresa para algunas personas que vivan en la calle se me hizo tarde todo el día cocinando para darle una sorpresa un grupo de personas que viven en la calle para tener una sorpresa hola happy sanzgeving ¿quieres algo? gracias feliz sanzgeving feliz sanzgeving feliz sanzgeving tengo más aquí feliz sanzgeving feliz sanzgeving gracias 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 sí 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 es mi nombre Mirka Milka oh, es hermoso gracias y por Jero también Happy Thanksgiving Happy Thanksgiving, gracias muchas gracias Happy Thanksgiving de acuerdo ya Happy que la pase bien a ver, que es una vacía amén, amén, muchas gracias igual a ustedes a ver mamá hasta luego ¿Quieren algo para comer? porque esta calentita ¿Quieren? si agarra déjela a la señora ¿Quieres? esa es el agüita no le hace falta otro me dijo el señor, la señora no, la pareja de ahí ah, ok mira Happy Thanksgiving I'm so sorry no me vale feliz I've never Dara ended up here but the fat to fly ¿Qué le pasó? Happy Thanksgiving Happy Thanksgiving Happy Thanksgiving Hello Hello ¿Quieres algo para comer? ¿Quieres algo para comer? ¿Quieres algo para comer? Happy Thanksgiving a la gente a la gente seabe ¿Cómo estás? Dios te bendiga 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 Y otra cosa Porque puedes decir que es caliente Sí, más gente viene y yo haré Ah, sí Puedes estar ahí Puedes estar ahí Gracias por hacer esto Esto es un buen trabajo Dios te bendiga Todo lo que necesitas Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Yo te bendiga Siempre viene alguien a buscar te comer Sí, claro Pero siempre pasa alguien a buscar Siempre pasa alguien Siempre Voy a ver si más adelante hay alguien Dios te bendiga Y gracias por este trabajo Amén, de nada ¡Mira! 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 Espero que es tan lindo Después de compartir mi tiempo con 27 personas, tengo que decir gracias por todas las bendiciones. Gracias por sus bendiciones. Muchas gracias. Adiós. Un placer. Amén. Gracias. 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 Dios te bendiga, mamá. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mamá. Gracias. Gracias. And be safe, because, see, hey, it's... Yes. Take care also, for you. Okay. Be well. Gracias. 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 Gracias.